Voy a declamar el poema de Abraham Valdelomar titulado Tristitia. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste, mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar.